En torno a la situación laboral, ¿es la misma para un trans que para un travesti? Porque lo que nosotros percibimos, nos ha tocado tener entrevistados acá, travestis, que dicen no conseguimos trabajo, nadie nos da trabajo, pasamos una vida difícil y muchas veces terminan prostituyéndose porque no tienen una posibilidad, por como somos como sociedad, de trabajar. No sé si pasa lo mismo... A ver, hay una ley de acupo trans. Sí. Yo lo que tengo conocimiento hasta el momento es que, por lo menos, en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza hay dos casos que ingresaron ya como acupo trans. Desconozco, porque la palabra está trans, han metido todo. ¿Dos casos en todo el Ministerio Público? Han metido todo. En todo el Ministerio Público Fiscal han ingresado dos. Tiene que ver también con el presupuesto. O sea, vos sabés que en la provincia está limitado el ingreso de personal, así que, por más cupo o no cupo, tiene que ir armándose de acuerdo al presupuesto que tiene. Ya han ingresado dos. No sé los demás lugares. Pero por fuera del cupo... Sé que en los tribunales federales de Mendoza no ha ingresado nadie. Yo te quiero preguntar más, por fuera del cupo, que más sé que es el tema nuestro. Digo, ¿salen a buscar trabajo? ¿Les dan trabajo en el ámbito privado? ¿O hay un rechazo solamente por...? Yo conozco lugares donde sí trabajan y están atendiendo. En bares o en la misma Arístide hay confiterías y hay otros lugares. Vamos en un camino que va mejorando esa situación. En ese sentido, va mejorando, ¿sabés por qué? Porque tenés el DNI. Con la ley de identidad de género que te permite tener el DNI. Porque uno de los problemas que tenían los empleadores era... Usted tiene un DNI que no corresponde. ¿Cómo la presento? Entonces, tenía que estar muy convencido el empleador... Claro. Para poder hacer todos los trámites de género. Para sumarte a la lucha, digamos. Sumarse a la lucha. De esta manera, acá dice mujer. Claro. Y hace todo el trámite. Nadie le discute. ¿Sos abierto o no sos abierto? ¿Me entendés? A lo mejor es la hipocresía de la sociedad, tiene que ver con eso. Bueno, yo no digo, hoy creo, hoy hablar de conseguir trabajo uno u otro, por las dificultades que hay para conseguir trabajo cualquiera. Yo te digo, tengo muchas clientas en el tema de violencia de género, que pobrecitas tienen que remarla con dos o tres chicos y no consiguen trabajo en ningún lado, y trabajan limpiando casas. Está difícil para todos. Y no tienen ninguna de estas condiciones de las que estamos hablando. O sea, simplemente es gente que va a buscar trabajo. Claro, que va a buscar. Entonces, si a eso le sumás la otra circunstancia, y bueno, empezás a... Tenés alguna dificultad ahora, que está mucho más abierto. Sí, obvio. No, no, no. La ley de identidad, más allá que yo discuto algunos puntos de esa ley, es una ley que abrió y amplió derechos, no hay ninguna duda en eso. Lo que ha hecho esa ley es que confunde un poco, ha confundido a la gente en esto de travesti y trans, y que no es igual. Y las chicas travestis lo saben que no es igual. ¿Y la ley a qué se refiere? ¿A los dos casos o solamente a trans? No, no, generaliza en todo. O sea, a ver, la ley te dice que, y estoy de acuerdo que esto no es una patología. Bien, no es una patología, estamos de acuerdo. Entonces, cualquier persona que se percibe, va y pide el cambio del documento. Hasta ahí estamos bien. Y ahora vienen los tratamientos. Las hormonizaciones. Hormonización y las cirugías. Si es que querés, lo tenés a disposición en el Estado. En todo, en los privados también. Están todos obligados. Las obras sociales son, bueno, de hecho... No, no, están todos obligados. Están obligados, pero que lo cumplan es otra cosa. No, por eso, a eso se le demanda. Hay un montón de jurisprudencia, hay sentencias donde condenar a las obras sociales a pagar, las prepagas a pagar. Está por ley, ley nacional. ¿Y qué tan rápido se resuelve? Porque pasó mucho tiempo con el caso de chicos o chicas con discapacidad. Que por ahí la obra social, si bien lo tenía que cubrir, prefería que vos vayas a juicio y van jugando con ese desgaste. Y así evitan... Mira, los amparos, yo no he hecho ese tipo de juicio. Sí hay un colega que los ha hecho, lo que es Mendoza, y los amparos van rapidísimos. En esa temática van rápido. O sea, el amparo y se ordena la cirugía... ¿Hay perspectiva de género en la justicia? Ya, qué preguntito. Sí y no. Sí y no. Te diría... ¿Hemos avanzado? Hemos avanzado. Un poco. Como en todo, igual. En algunos fueros más, en otros fueros menos. Ahora, la perspectiva de género es amplio. Y este... Y es... Yo tengo... Ahora pronto va a salir un libro sobre perspectiva de género que tiene que ver con el curso que doy. Yo la comparo con el sommelier o el perfumista. Hay una... Tienes que tener una sensibilidad especial para ponerte en el lugar de... Esa empatía es algo... La otra vez lo hablaba con un juez. Y me decía, pero esto... Y me discutía y le digo, mira, no es lo mismo que vos te pongas a lavar el auto con un short y una remerita y que en la vereda de enfrente se ponga tu vecina con un short y una remerita. No es lo mismo que vos a alta hora de la noche estés en una esquina esperando un taxi. Claro. Y que haya una mujer esperando un taxi que se lo van a parar el auto preguntando cuánto cobra. Sí. Le digo... Y me dice, bueno, pero... No, le digo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo he percibido. Yo ahora a las dos o tres de la mañana no paso por cualquier calle. O por camino por cualquier vereda. Antes sí lo hacía. Y no tenía ningún miedo de nada. Hoy, a cierta hora de la noche, tengo miedo de transitar. Y no por la inseguridad ni... No, tengo miedo de transitar. Y si hay una obra en construcción... Yo antes pasaba sin ningún problema. Ahora te cruzas de vereda. Ahora me cruzo de vereda. Yo te preguntaba sobre la perspectiva generosa. Eso te marca que... Hay diferencias en la sociedad en el trato a la mujer con respecto al hombre. Esto lo tenemos que ir mejorando. Sí, lo tenemos que ir mejorando. ¿Va a llevar tiempo? Va a llevar tiempo. Te lo preguntaba por lo siguiente. Cuando Amalia Granata dijo las burradas que dijo con respecto al tema de hormonización, a mí entender burrada, muchos... ¿Qué fue lo que dijo? Para que no se lo pierda la gente también. Que no tenían que pagarle la hormonización. Que el Estado no tenía que hacer frente a eso. Cosa que yo discrepo totalmente. Saltaron muchas personas porque decían los trans, los trans, los trans. Saltaron gente del colectivo trans a decir, no somos los trans, somos las trans. Ignorando a una parte del colectivo trans. Digo, dentro del mismo colectivo hay ignorancia. Porque lo que salieron a decir eso, o las que salieron a decir eso, son travestis. No son trans. Un trans no te va a decir eso. Está bien. Y te voy a decir otra cosa más. La persona travesti difícilmente se hormonice o haga un tratamiento de reemplazo hormonal. Porque si hace el tratamiento de reemplazo hormonal, hace una castración química. Y como necesita utilizar o funcionar como hombre sexualmente, no puede hacer ese tratamiento. ¿Y por qué ese tratamiento a la persona trans? Porque el cerebro necesita ese tipo de combustible. Vos no le podés poner nafta común a un diésel ni un diésel a un auto naftero. Porque lo arruinaste. Eso es lo que pasa con el cerebro trans. El cerebro trans mejora sustancialmente con la hormona femenina. Justamente en el cuerpo médico forense, porque el trámite mío fue otra vez el cuerpo médico forense, te pedían que acreditaras seis meses, por lo menos, en otros países te piden un año y otros seis también, de tratamiento de reemplazo hormonal. Vos inicias el tratamiento y empiezan esos efectos como es la castración. Si te sentís bien, es que es el combustible que necesitabas. Si te sentís mal, como una vez una persona travesti me dice, Carolina, yo he empezado a tomar esto y resulta que no funciona. Dice, no se puede vivir así. Le digo, no lo tomes más. Pero anda a un médico, porque esto lo has iniciado vos por tu cuenta. Y no hay que iniciarlo por su cuenta. Hay que ir a un endocrinólogo, hay que hacer un procedimiento. Eso es lo que la ley no es patologizar. Eso tendría que hacerse porque recién cuando vos has pasado ese proceso estás en condiciones de ir a la cirugía y a todas las cirugías que correspondan porque no hay cómo ir en reversa después de la cirugía. Entonces tenés que estar seguro que el motor y la nafta que estás usando es la correcta. Eso es lo que se hace en el mundo. Eso es lo que la ley acá no hizo. Esto es lo que se hace. Uh-huh.